Se hizo la convocatoria de todos ellos, pero tuvimos la asistencia solamente de 5. De los 13 asistieron solamente 5. No se pudo realizar la reunión, simplemente se hizo un conversatorio, se explicó la importancia, pues, en lo que se pudo, la importancia de la conformación de esta comisión. Con la siguiente reunión, invitar a las personas, y finalmente, si no vienen desde aquí, se buscarán a las personas afines al tema que se está buscando. No se ha empezado, aparentemente, sin fiscalización, sin embargo, la fiscalización. Obras públicas es el administrador y servicios públicos es el fiscalizador. Mientras, en estos días, se procede a la contratación de la fiscalización externa. En las fiestas estoy trabajando en lo que es el presupuesto que le corresponde al año 2014. Estoy haciendo básicamente de acuerdo a lo que establece el ACOTAG, siguiendo todos los términos legales pertinentes, para que no tengamos ninguna observación. De hecho, del borrador yo tengo el ingreso, que sería, digamos, detenente para el año 2014, de 4.712.701,43, de los cuales tengo que distribuirles según los programas. El 2 de julio, tuve una reunión del EMAI, en Navon, una gran preocupación, tiene todos los cantones en especial, San Fernando, San Isabel, Navon y Girón, en tema de las tarifas para la recolección de la razón. Me tocó presidir esta empresa pública del EMAI, y se bajó a cero la propuesta de las tarifas. Bienvenidos al programa de inauguración de los lunes cívicos jirulenses, evento que tiene por fin, inculcar los valores cívicos, morales y patrióticos en la ciudadanía de nuestro bantón. El himno es un aplauso de favor para nuestras autoridades. El himno nacional, coreado por los asistentes. Presidiendo la empresa EMAI, recibí las dos oraciones de la señora alcaldesa de Navon y de San Fernando, quienes realmente no estaban de acuerdo con la tarifa a través del cobro de la luz. Frente a ello, entonces, se resuelve trabajar en comisión con nuestros directores financieros, directores de planificación y también los procuradores síndicos aquí en Girón para buscar una alternativa. Hemos visto la necesidad de elaborar una propuesta sobre el tema específico de los presupuestos participativos para también ser un puntal en los proyectos que se desarrollen, que se ejecuten en cada una de nuestras comunidades. Pero en muchas de las ocasiones también ha dificultado la ejecución de los mismos. Hemos ido adquiriendo un poco de experiencia y capacitación y nos creemos convencidos que nosotros podríamos mejorar el presupuesto participativo. En este caso, la reforma que se les ha hecho llegar sería para que el presupuesto participativo sea administrado por realidad parroquial. A cabalidad. Tal vez de eso estaba faltando en las administraciones anteriores, que no se cumplía con las obras, con los programas establecidos. Veremos. Sabemos que también se van a parar en la parte legal para darnos cualquier respuesta. Gracias. 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 Hoy el Ministerio del Deporte precisamente hace la entrega y la reapertura de este escenario deportivo que ha sido construido precisamente para el beneficio de la colectividad de Girón. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta noche histórica de amistad, esperanza, delusión de deporte en que nos reunimos para recibir el nuevo Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Gracias. 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 El pensamiento profundo del Libertador fue la integración de los pueblos y constituirse una comunidad de naciones latinoamericanas, ya que nuestros ciudadanos tienen un mismo idioma, una misma religión, unas mismas costumbres, pero también adolecen de los mismos problemas, los mismos que hasta ahora nos mantienen oprimidos o esclavizados por el hambre, por la miseria, por la anarquía de los pueblos. Dejo inaugurada esta muestra que se exhibe en esta casa emblemática, que tiene mucho valor para nosotros, todos los ecuatorianos, y son bienvenidos todos los que nos visitan a ella. Programa de posesión de la directiva de la Junta Cantonal de Quirón e inauguración de las instalaciones y servicios de Cruz Roja Cantonal de Quirón de Cruz Roja Ecuatoriana. Para nosotros es un gusto y un honor el reaperturar una cantonal como Quirón. Necesitábamos abrir las puertas ya de Quirón. El poder operar nuevamente la Junta Cantonal de Quirón, lo cual realmente nos llena de entusiasmo. Cruz Roja, no es nada más que llevar en su corazón, en su mente, en sus manos, esa actitud despierta, plena, para estar atentos al bien de los demás de la sociedad. Señores bomberos, señores bomberas, ustedes, en sus venas están ese rojo de la fuerza, de la solidaridad, de la gran sangre de los héroes que vieron y cada día van en el mundo entero a través de su solidaridad, de su disciplina, ofrendan su vida. Gracias. Nosotros también a nivel de la Secretaría, créanse, vamos a hacer todo lo posible porque tener más de estos cursos y llegar a más de los compañeros de los bomberos que hoy en día lo necesitan.